¡Hola más sobrevivientes! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar ropa Ultra Zombies. Pero antes de empezar, quiero que se suscriban al canal y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de cuantos ya son los videos. Así que vamos a empezar. Chicos, tenemos hojotas, zapatillas, jeans, remeras y pijama. Bueno, vamos a empezar por unas hojotas. La verdad que tienen un dibujo bastante copado. Están bastante bien. A mí me encantan. Y lo pueden usar para ir al club, para la playa, la pide o cosas así. La verdad que están bastante, bastante copadas. Tienen su facha. Y tienen los personajes de Ultra Zombies. La verdad que están bastante bien. Vamos a continuar con las remeras. Tenemos remera manga corta y remera manga larga. Las remeras vienen de muchos colores. Y tienen estampado. Y están bastante buenas. Ahí, mira. Esto de remera manga larga, por ejemplo, tiene realidad aumentada. Y la verdad que está bastante bien. Ahora les voy a mostrar cómo es esta realidad aumentada. Bueno chicos, ahora les voy a enseñar la realidad aumentada en la remera. Con la aplicación Ultra Zombies and Life. Bueno chicos, ahora vamos a abrir la aplicación. Vamos a esperar que cargue. Le damos a Start. Vamos a esperar. Cerramos las instrucciones. Y ahí tenemos la realidad aumentada. Tenemos a Wolfgang saliendo de la remera. Ahora vamos a seguir con las zapatillas. Que tienen velcro y son de lona. Y acá tienen los personajes de Ultra Zombies. Y ahora que está bastante bien. El velcro es negro, muy fácil. De ejecutar. Y son grises. Los bordes son verdes. Y la verdad que están bastante buenas. Y la verdad que son altas llantas. Vamos a seguir con el gym. Son elastizados. Acá en la parte del bolsillito. Tienen el logo de Ultra Zombies. Y en la parte de atrás tienen las iniciales. Y son muy cómodos. Los puedes usar para jugar, para salir, para correr. Para de todo. Pero es para siempre para de todo. Básicamente. Y la verdad que son bastante cópias. Me gustan mucho. Y ahora sigamos con el pijama. Les voy a mostrar primero la remera. Que está Zombies, sacando la lengua. Es una remera verde. Bastante cómoda. Y tiene acá el estampado. Y la verdad que está bastante bien parado. Muy buena. Bien. Ahora vamos a ver el pantaloncito. Tiene acá el logo. Antes el logo era Zombie Infection. Como dice acá. Y ahora es Ultra Zombies. Así que nada. Está bastante bien igual. Muy cómodo. Muy linda la tela. Me gusta mucho. Y nada. Para mí está buenísimo. Así que nada. Chicos. Espero que les haya gustado este video. Quiero que le den like. Que lo compartan con sus amigos. Y suscríbanse. Así que nada. Saludos. Ultra Zombies amigos. Adiós. ¡Gracias!